La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Casa de Dios para celebrar la Misa Dominical en el quinto domingo de cuaresma. Celebrar la Eucaristía es, por una parte, recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero celebrar la Eucaristía también es recordar y renovar nuestro compromiso cristiano con Jesús y con el Evangelio. De pie, por favor, para recibir al presbítero José Mauricio Sánchez, quien presidirá la Santa Eucaristía. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes. Vamos hacia ti, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pato, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, en fe veremos tu sangre, tu fe nos salvará. Buenas noches para todos, como han estado, gloria al Señor. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Gracias, ustedes que están hoy presentes aquí en esta Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Y también a todas esas personas que a través de las redes sociales y de la Radio Natividad, comparten, en este momento, a esta hora, con nosotros, el gran misterio de la Eucaristía. Sacramento maravilloso de salvación, de conversión, de crecimiento espiritual. Vamos pues a prepararnos, de nada nos serviría pasar un rato aquí y marcharnos como vinimos, incluso peor o vacíos. Venimos a llenarnos en estos ríos inagotables, en esta fuente maravillosa de la gracia, del amor de Dios, que nos da Él, en su palabra, en la oración y a través de su sagrado cuerpo y sangre, alimento que nos fortalece. Vamos pues a preparar nuestro corazón, en primer lugar, nuestro espíritu, nuestra mente, para que nos encontremos realmente cara a cara con el Señor, el Señor misericordioso, como escucharemos en el episodio del Evangelio de este quinto domingo. Una mujer rechazada, condenada a muerte, y se encuentra cara a cara delante del Señor. Y lo que acontece, que lo escucharemos. Lo dejo así como una incógnita, para que el Señor no sorprenda en su momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de la cuaresma, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra gente sin piedad, sálvame del hombre injusto y malvado. Tú que eres mi Dios y mi defensa. Vamos a elevar nuestra oración en esta noche, primero, por cada una de sus necesidades. Que el Señor en este momento reciba como plegaria todo aquello que necesitamos para nuestra salvación, nuestro crecimiento espiritual. Pedimos por las intenciones de nuestro querido pastor, Monseñor Mario del Valle Moronta y su obispo auxiliar, Juan Alberto. Oramos a Dios Padre misericordioso y bueno, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes escuchan esta bella y hermosa emisora de esperanza, de fe y de paz. Por los que vienen a orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por ustedes que están aquí. Oramos en este momento al Señor. Por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo entero, especialmente en nuestro hermano país de Ucrania. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney y por todos y cada uno de quienes ya partieron de este mundo al cielo con la esperanza de ver y contemplar la gloria del Señor, habiendo cumplido aquí en la tierra la voluntad del Padre. Antes de compartir estos sagrados misterios, con humildad delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados y damos perdón y la fuerza poderosa de la gracia para seguir siempre adelante de la mano del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, de la alma tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, perdona nuestros errores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo amado a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que iba y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Escuchemos la palabra de Dios. Este último domingo de cuaresma insiste en presentarnos a un Dios que siempre es capaz de actuar de modo novedoso. Abre ante el pueblo exiliado en Babilonia un camino de libertad en medio del desierto. Cambia la suerte del salmista. Empuja a Pablo hacia una meta de perfección que le será dada tras la resurrección de los muertos. Da una nueva oportunidad a la mujer adúltera y le regala un futuro de libertad y plenitud. Atentos, escuchemos. Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas. El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron. Y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. No lo notan. Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yerno. Para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces, el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos, Señor. Como cambian los ríos de la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando las semillas. Al regresar cantando, vendrán sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más, aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que ya sea perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado. Pero, eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor Jesús. Señor Jesús. Honor y gloria a ti. Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se acercaba y él, sentándose entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero, como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie es señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos y hermanas, ustedes que están aquí presentes, queridos hermanos y hermanas que tienen el detalle en este momento de descanso ya de las actividades laborales del día, de la jornada, de estar serenos, descansando en su casa, donde estén, en su lugar, que estén en este momento, o a lo mejor en el carro, manejando, donde vayan, pero que están en sintonía con nosotros por medio de nuestra querida emisora Radio Natividad y todas las redes sociales que se conectan también con nosotros. Una gran bendición, hermanos, el estar aquí, celebrando ya la gran fiesta del domingo, hoy víspera, y que nos regala el Señor su palabra, nos regala el Señor este banquete maravilloso, Cristo eucarístico, para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra alegría, nuestra paz interior. Y tomando la palabra que nos regala hoy el Señor en este quinto domingo de cuaresma, vemos a un Padre misericordioso, creador de todas las cosas, Salvador nuestro, que le recuerda al pueblo, al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Dios siempre ha tenido predilección por su pueblo. Y hoy su pueblo son todos aquellos que creen en Dios y lo aman, creen en la palabra, creen en los sacramentos, la Iglesia católica, nuestra madre, y también todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ese Dios bueno nos lo presenta hoy la palabra un Dios de esperanza, un Dios de esperanza. Una esperanza que no es esperar no sé cuántos siglos, no. una esperanza que está ya en su realización, sus acontecimientos, podríamos decir, a la vuelta de la esquina. Dependerá todo de cada uno de nosotros. Dios ya lo hizo todo, hermanos. Dios ya lo hizo todo. Solo espera de nosotros una respuesta, una respuesta a tan grandes ofertas de amor, de misericordia, de perdón, de salvación. Ese es Dios para nosotros. Ciertamente, muchas personas toman los tiempos fuertes, llamados así, de la Iglesia, como que recuerdos del pasado. ¿No, hermanos? Es la acción real, presente para este momento, para el hoy que nos toca vivir de un Dios que te llama a ti y me llama a mí, para ofrecernos lo que siempre nos ha dado durante todos los siglos, su misericordia, su amor, su salvación. Y le decía, pues, un Dios de esperanza porque, fíjense, el panorama tan bonito, el paisaje tan hermoso que nos presenta el Señor y que lo hace a través de una realidad natural, pero que va mucho más allá de eso porque es para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida eclesial. ¿Qué nos pinta el Señor? ¿Qué paisaje maravilloso nos pinta el Señor en nuestro camino de santidad? Y así como dice el Señor que nacerán los ríos, que los caminos se llenarán de grandes bendiciones, que por donde vayamos habrá siempre gozo, paz y esperanza, en más, hasta se atreve a decir, la fiera salvaje, las bestias salvajes, los chacales, los avestruces, te darán gloria, te darán gloria. ¿Y nosotros qué? Que somos más que las bestias salvajes, que los avestruces, que los chacales, cuando somos las criaturas preferidas y amadas de Dios creados a su imagen y semejanza. ¿Cuáles ríos nos habla el Señor? ¿Cuáles caminos nos presenta el Señor? Él nos dijo un día, yo soy el camino, yo soy el camino. Pero poquito entendemos de eso, solamente una definición, dos palabras, tres palabras, yo soy el camino, ¿no hermanos? Para que entendamos esto, tenemos la explicación más bella, más hermosa, en San Pablo, ¿la escucharon bien? En San Pablo a los filipenses, todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo, que es el camino, que es el camino, todo lo estimo basura. y cuando dice Pablo todo, ciertamente, hace referencia a todo lo que nos rodea, a todas nuestras, más, a todas nuestras apetencias que a lo largo de nuestra existencia nos van llegando. Porque no es que convirtamos en basura las maravillas de Dios, no hermanos, es que ciertamente mi manera de vivir las cosas y de apreciarlas, de saberlas administrar, si no estamos llenos del amor de Dios, si no recorremos el camino que el Señor nos ha trazado, nos van a distraer, nos van a confundir, nos van a llevar por otros caminos que no son los que el Señor quiere. El camino de la gloria, el camino de la felicidad, el camino de la esperanza, el camino sino de la esperanza. Por eso hoy el Señor nos revela este maravilloso mensaje para que nosotros realmente seamos beneficiarios de tan grandes promesas, de tan grandes promesas que han sido realmente vividas y se vivirán hoy y se vivirán siempre. ¿En quiénes? En quienes de verdad reconocemos al Señor, lo amamos y nos identificamos con Él, con esa imagen bonita de la que nos presenta hoy San Pablo, entre ellos San Pablo, cómo fue capaz de interpretar el llamado del Señor a seguirle, a identificarse con Él, a llevar una vida realmente entregada a Dios. Es verdad que asoma de alguna manera y lo dice varias veces, todavía no he llegado a esa perfección, todavía no he llegado, pero lucho cada día, lucho para alcanzar ¿qué? La meta, la corona, el premio, ¿cuál? ¿Dónde nos espera el Señor glorioso y resucitado? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y ahí está el Señor siempre animándonos, fortaleciéndonos, acompañándonos. ¿De qué manera? ¿Cuál sería la manera de este encuentro de Jesús con esta mujer adultera? Miren ustedes, es que nos sorprende. Nos cuestiona de verdad la actitud de Jesús, nos cuestiona la actitud de sus hermanos. ¿Cuáles eran sus hermanos? Los escribas, los fariseos, ¿cómo la veían a ella? ¿Cómo interpretaron su obra? Y además, podría haber cierta, cierto engaño y cierta falsedad en aquellas acusaciones. ¿Por qué razón? Porque la única razón no era presentar a una mujer, denunciarla, apedrearla, sino cuál era la razón? Ponerle una trampa a Jesús. A ver si de verdad lo acusamos y lo condenamos. Esa es nuestra manera de proceder en la vida. Somos capaces de llevarnos por delante a las personas, su reputación, su vida, su fama, con tal de yo salir bien, con tal de ganar lo mío, con tal de yo sobreponerme a todo. injustamente, injustamente. Por eso el Señor los deja quietecitos. Vamos a ver qué van a hacer. Vamos a ver si es verdad lo que están diciendo. Y llama a cada uno de ellos, bueno, aquí vienen ustedes aquí. Venimos a presentarle a esta señora. es que la hemos descubierto en fragante adulterio públicamente. ¿Haciendo qué? Y respetando, no cumpliendo una ley. Una ley que realmente esa ley, tal como la entendió Jesús, que nos va a decir toda ley oprime, toda ley mata, toda ley desprecia, toda ley hunde al hombre. al ser humano. La verdadera ley es la ley, la ley del amor, la ley de la misericordia. Y ante aquella acusación, Jesús le dice, bueno, si ustedes traen aquí esta mujer y ustedes están delante de mí, hermanitos, hermanitos, ustedes no se pueden esconder. hizo Jesús hablando en términos de hoy una radiografía del alma de aquellos hombres y la de aquella mujer y los resultados, hermanitos, parece que fueron todos los contrarios de los que ellos pensaban. Los más pecadores eran ellos, no la mujer, no la mujer. y ante la verdad, la sinceridad y la transparencia de un Dios que conoce los secretos del alma de la vida, no podemos nosotros ocultarnos ni engañarnos ni engañar al Señor. Y Jesús le dice, hermanitos, es verdad que es pecadora, pero si alguno de ustedes que están aquí delante de mí con esta mujer está sin pecado, que le tire la primera piedra, que le lance la primera piedra. Jesús se agachó porque bien sabía quiénes eran ellos, cómo tenían el alma, cuáles eran sus obras, cuáles obras, la de la justicia, hermanos, las de la justicia son las que Dios más tiene presente en la vida, en nuestra vida y en los detalles más pequeños de la vida, la justicia, la justicia. Y entonces Jesús se agachó, siguió escribiendo en el suelo, dio un tiempito, se levantó y habían desaparecido todos. Es que ninguno se quedó. Y además reseña la palabra como para ponerle un poquito más de piquete, como dice el dicho, empezando por los más viejos, por los más pecadores, por los más pecadores. No podemos hacer más nada. No podemos ocultarle a Jesús lo que somos. Alguien podría haber dicho, bueno, yo aunque estoy lleno de pecados, voy a lanzar una piedra porque no me da vergüenza de estar aquí. No, hermanos. La conciencia, el sentido de justicia no los dejó, se dieron media vuelta y se largaron. y se queda Jesús al descubierto cara a cara con aquella mujer. Por eso le decía al principio de la Eucaristía, ojalá que cada encuentro con el Señor sea cara a cara con transparencia y no tengamos vergüenza, no tengamos miedo, porque la verdadera humildad, hermanos, no es que tú seas santo ni yo sea santo, la verdadera humildad es presentarnos al Señor como somos de verdad. Aquí estoy, Señor. Hasta Pablo lo dice en toda su historia, ¿verdad? Ahí voy a decir, miren, Señor, es verdad, tienes súper apóstoles, pero yo soy un aborto, yo no soy nadie, yo no soy nadie, pero me has llamado, me has elegido y ese es el Señor. El Señor que nos conoce, que nos ama y como aquella mujer podía estar llena de pecados, sí, claro, porque si no, no estuviera allí, el Señor nos perdona, el Señor nos mira cara a cara, con sinceridad, con ternura, con misericordia, porque Él bien sabe que somos barro, que somos barro, que nadie es santo, que nadie es perfecto, sino sólo Él, pero lo bonito es, volviendo a las lecturas primera, la esperanza, Dios tiene siempre de ti puesta la esperanza, si no es hoy, mañana o pasado mañana, sino esta Semana Santa, puede ser la próxima Semana Santa o dentro de 20 siglos de tu vida si los vive o los vivo, porque así es Dios de bueno, el Dios siempre de la misericordia, el Dios de las oportunidades, no tengamos miedo hermanos, no nos avergonzamos, triste sería de una fe de católicos pesimista y pensar que está todo perdido, no hermanos, el Señor todos los días camina junto a nosotros y aunque hayamos caído en los más grandes precipicios del pecado, el Señor está allí pendiente para levantarnos, para animarnos, para purificarnos, pero nos pone una pequeña condición, ¿cuál es? Yo te perdono, vaya, pero procura, procura cambiar, procura no caer otra vez en ese precipicio de maldad y de porquerías que a veces nos metemos, sino camina a mi lado, siempre a mi lado y con nosotros también y al lado de Jesús camina ¿quién? Nuestra querida y hermosa Madre María de Jerusalén, que ella nos acompañe siempre, nos bendiga y nos llene de gracias y que en este quinto domingo miremos adelante con mucha esperanza. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a confesar, a renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resultó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, con mucha sencillez, con verdadera humildad, sabiendo que delante del Señor somos poca cosa, pero junto al Señor y en su infinito amor y misericordia somos elevados a la dignidad, a la categoría de hijos amados predilectos suyos. Por eso, con humildad, pidámosle a Él que todo lo puede, que nos conceda sobre todo aquello que más nos hace falta para nuestra conversión, para nuestra santificación personal y comunitaria. Por todos los pastores de la Iglesia, para que no sean jueces, sino promotores de una renovación espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que sepa descubrir en los acontecimientos de la historia la intercesión de Aquel que nos ha creado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encargan de administrar la justicia en el mundo, para que sean ecuánimes y actúen en concordancia con la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que durante estos días buscarán la reconciliación con Dios a través del sacramento de la penitencia, para que encuentren en Jesús una fuente inagotable de amor que les ayude a aceptarse y trabajar en sus limitaciones humanas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, para que seamos más humanos y no juzguemos tan ligeramente a nuestros hermanos, sino que más bien busquemos la comprensión y escucha fraterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, siempre misericordioso, que nos mira a cada uno a pesar de que somos pecadores, con misericordia y ternura. Ayúdanos a superar nuestras debilidades con tu gracia que encontramos en tu palabra y en la Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, para aceptar su misión. Que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas. Nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. que su mensaje escuchó. Bendito sea, Señor. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas, oh Señor. Para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren conmigo hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba a las manos este sacrificio para la gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo hizo salir del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres y por medio de sus sacramentos y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso, los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. igualmente después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y concédeles que participando del único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario del Valle, su Obispo Auxiliar Juan Alberto ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María de Jerusalén la Virgen y los apóstoles y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracia de Jesucristo tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de la presencia divina real amorosa del Espíritu Santo quien nos mueve desde lo más íntimo del alma a hablar con nuestro Padre Dios el Padre del Cielo por eso decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes en Cristo el Señor nos damos un saludo fraterno de paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo que en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es Cristo Jesús el Señor el Hijo de Dios vivo el Mesías el Salvador que ha venido a llamar a los pecadores a los enfermos para perdonarles sanarles liberarles de todo pecado y de todo mal Él es el Cordero de Dios que borra y limpia los pecados del mundo dichoso los invitados hoy a compartir este gran misterio de la misericordia del Padre Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna amén Amén Las personas que estén debidamente preparadas para recibir la Santa Comunión pasan al centro, los demás, con silencio, con recogimiento interior, piden la comunión espiritual. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amén. 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 enfermos, ancianos. Estamos lejos, hermanos, del lugar. Pensamos poco en ellos, pero ojalá que nunca nos toque a nosotros un hecho de esa magnitud. ¡Qué dolor, qué tristeza! Por eso oramos al Señor con tanta insistencia, por la paz en el mundo, la paz en el mundo, que es lo más grande y bello que el Señor nos puede dar. Que Dios bendiga a tanta gente buena y también perdone como a la mujer adúltera a esos pocos que tanto hacen el mal. Amén. Que Diosito lindo les bendiga, les acompañe y les proteja. Que tengan una feliz y bendecida noche. Dios les pague, Dios les bendiga. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Cómo he de palarte, Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias, Dios, de corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Cómo he de palarte, Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.